La Dirección de Protección Civil Municipal realizó recorrido de supervisión y verificación en las instancias que fungen como albergues temporales en las temporadas de lluvias y ciclones tropicales, revisándose un total de 26 refugios en el municipio de La Paz, así lo dio a conocer su director, Yehú Vázquez Sabín. Agregó que estuvieron revisando las condiciones en las que se encuentran los diferentes espacios, todo esto como preparativo para la próxima temporada de huracanes, para que los refugios temporales, en caso de ser necesario, estén listos y se adecúen para locación. Se hace este recorrido todos los años, en caso de encontrar algún tipo de desperfecto, repararlo con tiempo. Se contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, Sedena, Semarco, EPRIS, Protección Civil Municipal, Protección Civil CEP, Seguridad e Higiene CEP y la Dirección de Tránsito Municipal, esto con el objetivo de evaluar que los inmuebles se encuentren en óptimas condiciones para el resguardo de la población que lo necesite para esta próxima temporada. Señaló que los 26 refugios inspeccionados pertenecen al Plan A del Protocolo, 7 que se abren en la Ciudad de La Paz y 19 refugios ubicados en la zona rural, como los planes El Sargento, El Triunfo, San Antonio, San Bartolo, Los Barriles, El Carrizal, Ejido Melitón Albañez, San Vicente, Todos Santos, El Pescadero, San Juan de la Costa, Conquista Agraria y Las Positas.